Me encanta, me encanta que nos escriban, nos cuenten qué planes tienen para el fin de semana. ¿Qué van a cocinar? ¿Se juntan con amigos? Porque este plato es para eso, es un plato que me gusta para juntarme con amigos. Es un buen plato, me gusta. Juntarme con amigos, mirá lo que es, un sándwich de bondiola, tiene de todo. Repollo, zanahoria, cebolla, morrón. Impresionante, la verdad. Y las papitas rellenas, que ahí se logran ver. La vamos a acompañar con un chimichurri, con una criollita y pan porteño. Bien, me gusta mucho esto de la papa rellena, no es algo que habitualmente consuma. Y me parece que está buenísimo poder incorporarlo. Te voy a enseñar a vos, si no te le vendas. Te hago una pregunta, cuando llega este tamaño de sándwich al plato. Ah, le hace una aplastadita con la mano. Aplastadita con la mano, y mano o cubiertos. Mano, mano, papel aluminio para envolverlo. Ahora lo vamos a servir así, lo envolvemos en un papel de aluminio, para lo que caiga, caiga dentro del papel aluminio, este se te cae algo. Claro, para que sea más prolífico. Y, viste, chorrea un poquito, chorre para adentro, y vas comiendo de ahí. A veces pasa cuando vas a un restaurante que no sabes, bueno, lo agarro con el mano. ¿No? Este plato no es de restaurante. No es de restaurante. También, es lo mismo, es como el sándwich, es un refuerzo de bondiola. Mirá. En comercio. Mirá, ahí ya hay uno. En comercio, ¿viste? En comercio hay uno, bondiola y chorizo. En comercio parece que hay uno, bondiola y chorizo. Claro. Bien, que bien, completísimo. Entonces, es un, aparte, energía. Impresionante, impresionante. Antes de la cancha, entonces, es un clásico en la Argentina. Antes de la cancha, una birrita. Me encanta. Evi, Evi, ¿qué te parece si vemos la receta? Exacto, los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Dale, es verdad, ingredientes. Sándwich de bondiola con papa rellena, que esta papa rellena, que Juampi la va a preparar. Yo sé que la va a preparar. Entonces, vamos a utilizar bondiola, 400 gramos, 2 cebollas, 2 morrones, 1 diente de ajo, 50 mililitros de vino blanco. Le vamos a poner a este sándwich espectacular. Esta es nuestra idea, ¿no? Sí. Tomate, lechuga, repollo, zanahoria, mayonesa, pan porteño, que lo vamos a poner ahí en pan porteño, pimienta que vamos a usar para la plancha. Ahí para las papas, 4 papas hervidas, que ya las tenemos hirviendo. Tienen que estar bien tiernitas, las tenés que hervir con cáscara, después te vas a picar bien todos los pasos. Vamos a rellenarlas con 100 gramos de queso crema, 50 gramos de muzarela, un chorrito de crema de leche, cibulet, papel aluminio, sal y pimienta. El papel aluminio no es para rellenar, ¿no? Me quedaste mirando diciendo, no, no, ¿dónde nos vamos a comer papel aluminio? No, claro, es para envolverlas. Para envolverlas. Para envolverlas para que no se queme en el horno, ¿viste? Para que la piel afuera no se te queme. Está muy bueno, además. Exacto, y también el papel aluminio que te sirve para hacer el sándwich viajero. Perfecto, muy bien el sándwich viajero. Viene muy bien también, si uno tiene que ahí hacer unos kilómetros de ruta o algo, ¿por qué no? Exacto, te lo llevaste envuelto en el papel aluminio. ¿Picnic? ¿Te gusta el picnic? Me encanta el picnic. Llegó la primavera, es el momento. Sí, es el momento. Te veo remontando a Cometa de comiendo un picnic por ahí. Me gusta, me gusta el picnic, claro que sí, obvio. Me gusta el picnic preparado, o sea, me gusta llevar bebida, me gusta como estar, pero siempre algo que pueda ser fácil de manipular y comer. Bien. No, la cuestión cubierto. Cubierto no, cubierto no va. Lógico. Perfecto. En el día de hoy también vamos a estar hablando sobre relaciones tóxicas. Es que sí que los invitamos del otro lado a que nos envíen un mensajito al 092 90 90 90, justamente para tratar esta temática, ¿no? ¿Alguna vez estuviste involucrado en una relación tóxica? ¿Te diste cuenta cómo pudiste salir de ahí? ¿Cuáles fueron esas alarmas que se te prenden? Está buenísimo también siempre repasar estos temas, ¿no? Sobre todo, eso, a cualquier edad puede pasar. Hoy en día está este término de relaciones tóxicas. Antes quizás no se llamaban de esta manera, pero bueno, esas relaciones, esos vínculos que crean algunas ansiedades, algunos problemas. Bueno, vamos a estar conversando sobre eso. Siempre es bueno hablarlo y escuchar también las opiniones. 092 90 90 90 es nuestro número de WhatsApp. Muy bien, Juanpi. También va a estar unir. Hiciste un cambio de Frente Bárbaro ahí. ¿Cómo? Bien, me gusta el tema. Hiciste un cambio de Frente Bárbaro. ¿Te gusta? Bueno, claro. Bien, bien, un programa con todo, completito. Después te pregunto a vos, no te quiero hablar. No, vamos a una pausa mejor. Vamos a una pausa y después arrancamos a cocinar. Seguimos haciendo Basta de Chachar en este viernes 21 de octubre. Ya estamos, no se puede creer, la fecha en la que estamos. Pero lo que no se puede creer es el plato delicioso que va a estar cocinando. Ya empezaste a pensar que vas a preparar para la Navidad. Uy, no, la verdad. ¿Dónde van a pasar? ¿Ya saben dónde van a pasar? Sí, yo, en tu casa, dices ese. Se quieren asegurar a comer rico, eh. Sí, hay lugar, sí, hay lugar. Siempre, en mi casa para ustedes siempre hay lugar. Perfecto, qué bien. Estuvimos en tu casa hace un tempito ahí disfrutando, nos recibió. ¿Cómo lo traté? Espectacular. Ah, bueno, menos mal, estaba buscando el rayado. Muy bien. ¿Te gusta recibir gente en tu casa? Bueno, sí. Bueno, más o menos. ¿Te recortan de una seguridad? No, 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 es que me gusta, pero una vez cada tanto, digamos. Una vez cada, o sea, tampoco cada. Una vez por año. Una vez por año, me parece poco. ¿Cuándo se cumple el tanto nuestro? Pregúntate. Y nosotros, yo qué sé, dos, tres meses, está bien. En dos, tres meses podemos volver. Bueno, muy bien, nos anotamos. ¿Verdad que voy a anotar acá la agenda? Dos, tres meses. Perfecto. Pero no soy solo, yo hay que decir eso, por favor. No, está muy bien, es verdad. ¿A vos cuánto tiempo? ¿Me gusta recibir gente? A mí no me gusta recibir gente. Es mala onda. No, mentira. Bueno, coincidimos. No, pasa que yo no, mi casa acá en Montevideo es pequeña. Si recibo, podría recibir la casa de mis padres. La casa es pequeña, pero el corazón es grande. No importa. No, me encanta, me encanta recibir. Aparte, me gusta agasajar, preparar bien una buena mesa. No así cocinar. Muy bien. Pero bueno. Esta papa rellena la podés preparar, por ejemplo. Ahí va, contanos un poquito. Vamos a mezclar, mirá. Quesito crema, crema de leche, cibulet y muzarella. Acá en el bowl vamos a ahuecar las papas y le vamos a poner el puré de papa ahí también. Las papas las serví, las lavé y las serví con cáscara. Eso lo tenés que hacer. Tienes que quedarte bien tiernitas. Lo que tenés que hacer es servirlas, pero con el fuego bien suave. No que viste cuando haces borbollones así, está hirviendo constantemente porque se rompe la papa y se te deshace. Perfecto. Después, ella, quiero que quede en parada. Entonces, se cae la papa, le vamos a hacer una basecita ahí. Ah, bien, ese truco está muy bueno. El mimo de los tomates. Ahí, claro, exacto. Exactamente. Pero digo yo que soy un chef. Viste, ahí ya te asegurás. Y acá le vamos a sacar para ahuecarla. Bien. Y esa parte… Esta parte la podés utilizar acá dentro del relleno, por ejemplo. Eso, interesante. Bien, bien. Me gusta, para no descartar nada. Exacto. No de… Ahí lo vas pisando un poquito, para no descartar nada, exactamente. Y si no querés, esto es un puré de papa, Juan. Qué buena esa cuchara, es como para eso mismo. Exacto. Va sacando ahí. Una cuchara para hacer pozos. Sí, exacto. Para ahuecar. Ahí tenés que tratar de ahuecar, pero sin romper el borde. Que te quede armadito ahí, que te quede un borde de papa, porque si no, se te va a salir para afuera el relleno. Cuanto más ahueque, más relleno, más rica te va a quedar. Más relleno, más rica te va a quedar. Obviamente. Ah, mirá, pero yo te diría, ahí está bárbara. Ahí ya está. Bien, se ve muy bien. Vamos a hacer la otra papa. Vamos a hacer lo mismo. Me olvidé de saludar a nuestra amiga y compañera Dai, que ahí está. Sí, claro. Que la estoy viendo en la pantalla, así que le mandamos un beso y gracias. Muy importante que siempre esté. Bueno, muy bien. Ahí vamos a ahuecar la otra, Juan Pio, ahora. No, sí, me gusta recibir gente, pero como también, volví al tema, ¿no? Me gusta. Sí, me quedé pensando en eso. Se ve que me quedé pensando en eso. Pero claro, pero yo vi... No ves mucha gente toda la semana. Como que mi vida es constantemente eso. Con gente. Yo vivo asajando a la gente. A veces se necesita un poco. Porque a los clientes los asajo. Claro. Y de igual manera que a un amigo cuando viene a mi casa. Claro. Entonces es vivo haciendo eso. No, está muy bien. A veces, además, cuando uno trabaja con gente todo el tiempo y viendo, necesitas, bueno, bajar un cambio, estar en tu casa, más relajado. Claro. ¿Cuál es el plan para el fin de semana? Un día libre después de 20. Claro. Bien. ¿Llan para el fin de semana? Solo en Parque del Plata. No vaya nadie. Claro. No quiero que vaya nadie. Con suerte mirar una serie, salir a caminar por la playa. Ah, viste. Planazo. Si pudiera apagar el celular, sería muy bueno. ¿Sos de apagar el celular? No. Nunca. Jamás. Tu celular no se apaga nunca en las 24 horas del día. Jamás. Mirá vos. Bueno, eso no está. No es jamás en la vida. Se apaga tampoco. Claro. Pero ese es un tema que tenemos. Nos pueden contar ustedes del otro lado. 092 90 90 90. Es nuestro número de WhatsApp. Miren todo lo que hablamos, ¿no? Ah, terapia como nosotros. Del tema que te quieras agarrar, podés agarrarte. Sos de apagar el celular, sos de recibir gente o si no, de las relaciones tóxicas que estábamos hablando también y que vamos a hablar durante el programa. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál fue tu vínculo tóxico que tuviste? ¿Cómo pudiste salir de ese lugar? ¿Qué estrategias también? Porque de eso se trata, ¿no? Cuando conversamos los temas, bueno, aprendemos los unos de los otros. Sí. ¿Estamos ya pisando? Estoy pisando porque la papa había que darle una pisadita ahí, ¿va? Para mezclarla bien. Excelente. ¿Va? Podés hacerlo con un tenedor, pero me estaba quedando incómodo con el tenedor, con el borde del bowl y agarré el instrumento que hay que trabajar con lo que hay que trabajar. Hay que trabajar con lo que uno tiene, claro. Sí, iba a ser un puré de papa con un tenedor y me pasé con la purétera. Emi, tenemos algunos mensajitos que han llegado. A ver, contame. Buenos días, estamos mirando los programas y cada día más lindo. Acá salió el sol después de que estuvo lloviendo desde ayer de tardecita. Saludos a la familia González desde Rivera. Gracias, besos. Qué lindo Rivera y qué bueno que sale el solcito por allá entonces. Lejos allá, en el final de la ruta 5. Qué divino. Mirá, sobre las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas te quitan... Ponele. Las relaciones tóxicas te quitan energía y te roban la serenidad. Aprendí a terminar de una todas las relaciones tóxicas tan pronto como las detecto. No hay que darles segundas oportunidades o te arruinan la vida, nos dice acá. Muy interesantes, tal cual, ¿no? Uno tiene que saber detectarlas y, bueno, de alguna manera poder salir de ese lugar. Obviamente ese es el objetivo. A veces no es tan fácil, pero está buenísimo también. 0-2-90-90-90 es nuestro número de WhatsApp. Creo que ahora lo que está bueno es que se habla mucho más. Entonces advierte a las nuevas generaciones ya verlo. Capaz que antes no se daban cuenta de que lo vivían. Tal cual, es verdad. Ahora ya se ve más, se habla más. Entonces yo creo que mi hija ya está advertida cuando vaya, ¿entendés? A tener 15 años, 17, edad, ¿qué puede vivir ese tipo de cosas? Ya está como con los ojos abiertos, digamos. Es verdad lo que decís. Ayuda mucho, ¿no? Porque uno ya tiene ahí como la advertencia. Pero también es cierto que a veces podemos saber mucho sobre relaciones tóxicas. Y caer igual. Igualmente estar involucrados en una. Eso también, ¿no? Que no necesariamente depende con la información que tengas. Eso también es importante saberlo. Bueno, ¿cómo sabemos? Claro que sí. Vamos a ir al horno con las papas. Ya las tenemos ahí. Mirá que linda. ¿Querés verlas acá? Las dejo ahí. ¿Ves? Ahí. Purecito, premita, todo. Esto se va a fundir, ¿eh? Sí, boulet. Todo se va a fundir ahí. Va a quedar con un sabor espectacular. Buenísimo. Ahí nos vamos al horno. Y ya vamos prendiendo la plancha porque tenemos que salir con el sándwich. ¿Cuánto tiempo de horno? Horno hasta que funda, ¿eh? Horno bien caliente. 10 minutos está pronto. Se tiene que fundir el quesito, tiene que quedar como está ahí, gratinadito, que se vea rico. Que te den ganas de comerte esa papa, Juanpi. Me encanta, me encanta. Tremenda pinta tiene. Está buenísimo. Me gusta mucho papa al horno, me encanta, hay dos enchenas. La papa como que es la guarnición más querida, ¿no? Totalmente. Es muy noble. A todo el mundo la papa le gusta a todo el mundo, me parece bien. La papa también, bueno, a las brasas también está muy bien. Oh, correcto. Hicimos, hicimos. Claro, vos pasa que comentás eso porque en Parque del Plata llegaste tarde. Bueno. Porque llegaste tarde. Sí, es verdad. Ah, lo invitás. Me gusta invitar a un... Ah, yo avisé. Tuve unos... Ese día tuve algunos... Claro. Algunos... Y aparte llegó tarde, escuchen, y corriendo. Claro, sí, bueno. Porque ese fue el impredito. Le robaron el auto, Poli Juampi. Ese fue el impredito. Fue un día que, bueno, los amigos de lo ajeno se llevaron mi auto. Pero bueno, cosas que pueden suceder en la vida. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No hay que amargarse. Menos mal que llegaste. Sí, llegué igual. No, le digo, pegaste una ducha, Juampi, todo transpirado. ¿Te das cuenta? En Parque del Plata. Venía corriendo. A mí ese día había sucedido lo del auto e igualmente estuve ahí presente. Un genio, un genio. Por favor, bueno, no hay que amargarse. Muy bien. Claro. Venía bien un cáncer también, este, de auto. Bueno, vamos a arrancarle todo ese con la... Se concentra, a mí se concentra y no me escucha. A ver qué, decíme. Dale, dale, dale. Muy bien, ¿con qué estamos ahora? Ahora vamos a arrancar con el... Perdón, Juan. Estaba, estaba, no. Vamos a arrancar con el saguichito. Vamos a arrancar con la bondiola. Para eso vamos a ahorrar un poquito de morrón, un poquito de cebolla. Ahí le vamos a poner un poquito de vino blanco y ahí lo vamos a cocinar, esa bondiola. ¿Está? Muy bien. Para eso vamos a cortar el Juliana, el morrón. Ahí. ¿Cómo cortas la cuchilla? Ah, corta una cosita esa cuchilla, ¿no? Bien. Excelente. Sí. Ahí, Juliana, no tiene que estar muy parejo. Podría cortarlo más fino, pero es necesario. Esto que después va a ir adentro del sándwich también, que lo vas a usar para darle sabor ahora que vas a cocinar la bondiola en la plancha, pero aparte va a ir adentro del sándwich. ¿Ah? Lo vamos a aprovechar. Vamos a la plancha entonces con el morrón. Vamos a poner un poquito de cebolla. Buena receta para la parrilla, esto también. Bien, me gusta. Sí. Las papas también las podés hacer en la parrilla, Juanpil. Sí, claro. Le hacés esa basecita que te enseñé, la ponés en la parrilla, perfecto. Está buenísimo esto de la papas. Cerca el fuego, así que le da para gratinar. Perfecto. ¿Ah? Si no, bueno, después hay unos artefactos como para poner arriba, para cocinar arriba, poner las brasas. Más complicado. Más complicado. Siempre hay, ¿no? Sí, hay de todo. Van saliendo cosas como demás. Sí, sí, impresionantes. Y las que no conocemos también. Totalmente. Pero bueno, también hay que aprender a hacerlo con lo que uno tiene. Yo creo que eso es fundamental. Me encanta. Porque, obvio, artículos y cuestiones tecnológicas van a seguir saliendo. Sí. Está muy bien si uno quiere indagar, pero también aprender a hacerlo con lo que tenemos. Yo creo que los uruguayos sabemos mucho de eso, ¿no? Y bueno, con lo que hay, lo resolvemos. Eso me encanta. Y de todos nosotros y todas. Todos pasamos por un momento que, bueno, había que resolver. Y hay que resolver, más o menos con lo que hay. Bueno, pim, pum, pam. Ahí la cebollita. ¿Ah? Excelente. También en juliana. Ahí. Ahora ya voy a cortar la bondiola. Le vamos a poner un poquito de ajo, un poquito de sal, de pimienta. Si querés un poquito más de simboleta acá también le podés poner. Muy bien. Y vamos a, con la carne ahora. Ya acá vamos a cortar un churrasquito. ¿Va? Le vas ahí. Tenés que tratar de que no te quede una tira de grasa en el medio del churrasco. ¿Se entiende? Excelente. Por ejemplo acá, está perfecto. Vamos a cortar acá. Le damos la vueltita. La bondiola es un corte que tiene grasa en el medio y la grasa esta del medio no queremos que nos quede en el medio del sándwich. No, claro. ¿Va? Complicado. Entonces ahí es necesario tener una cuchilla bien afilada y vas abriendo así. Mucha concentración. Sí, vas abriendo y vas aplorando. Ahí. Sí, concentrado. Hay que cuidar los deditos, Juanpi. Sí, claro. Está muy bien. Si no. Ahí, ¿ves? Ahí te queda el churrasquito. Más magro, pero igual con mucho sabor. El tema de sacarle eso es porque como va a ser un churrasquito, si vos no le sacás esa grasa, cuando lo vas a comer vas a sinchar. Ahí te vas a quedar con medio... No, eso es ordín. Se te sale todo el pan. Muy incómodo además, ¿no? Cuando pasa eso empieza... Ah, entonces ahí la limpiaste. Este pedacito lo guardamos. Podemos hacer un relleno, lo podemos guardar para el guisito. Podemos sacar más churrasquitos de ahí también. Perfecto. Pero de este vamos a sacar dos. Emi, ¿y cómo está de precio también esta carne? Muy buena pregunta. Es muy accesible. Muy accesible. 159 pesos el kilo. Mirá cómo te respondo, con exactitud. Importante. ¿Vá? Acá, mirá, me quedó mucha grasita ahí. Le sacás. Bien. Y, por ejemplo, ¿también se pueden hacer milanesas con esta carne? Sí, qué rica que queda. Le debo, mirá, ahora que me hablas de eso, le debo una receta. Ana Laura me pidió una receta de una comida peruana, que es una milanesa de bondiola empanada en pankó. Mirá vos. Sí, el pankó es el pan rallado con que se empana el sushi. Sí. Mira. ¿No tenés? Es el pan rallado con el pan lactal, más gruesito. Qué bien. Una milanesa de bondiola envuelta en eso. Ah, qué rico. Y Ana, ¿quién se va a poner a hacerla? Me muero. Yo creo que sí. Muy bien. Anita anda bien para la cocina, la verdad. Ella dice que no, pero ya aprendió muchísimo. Ahí va. Bueno, y ahí vamos a hacer un huequito en el medio de esto. Ah, me gusta. Mirá, qué bueno. Sí. Bien. Ahí, mirá, mirá. Mirá cómo se viene dorando ese morroncito. Se me cayó un poco de cebolla acá. La voy a juntar. Y ahí en el medio vamos a poner esta bondiolita que se empieza a dorar. Excelente. Ahí estamos. Vamos a hacer dos anguchitos, ¿te parece? Bien. Ahí, y dejo uno para, no me entran tres. ¿Para vos o no? Claro. Dale, cómo no. Tomo pedidos. Y ahí ya, claro. Y ahí lo vamos a dejar cocinar. Va agarrando. Ahí cuando lo damos vuelta le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta. ¿Qué me quería preguntar, Juan? No, que ahí ya va agarrando el sabor, ¿no? Claro. Y ahora le vamos a poner vino blanco acá. Muy bien. Y lo vamos a también a cocinar. Un poquito de pimienta, un poquito de... 092 90 90 90 es nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir un mensajito, contarnos, bueno, cómo está por ahí. ¿Qué haces? No, no te lo tomes el vino. Se lo va a tomar. Está trabajando. Y está manejando, aparte. Si maneja, no. Si maneja, no toma. Muy bien. Nos vamos a una tanda bien cortita. ¿Puedo? 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 Dale. Esto es la gloria para mí. Perfecto, me encanta. Este es el mejor momento de mi día. Me encanta. Este es el mejor. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Excelente. Vea lo que es. Ahora sí. Mandá la pausa, sé lo que quieras. Muy bien, nos vamos a una tanda y ya regresamos con Bastas de Chacharap. Con bombones negras y amor sin fría. Qué rico eso. Tiene una pinta. Es el doradito. Espectacular. Mirá lo que es eso. Qué lindo. Impresionante. Perdóname, Juampi. No, por favor, la verdad, porque esto es uno de los protagonistas. Pensé que no me iba a enamorar nunca más y me está sucediendo. No, 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 no. Estamos leyendo los mensajes en vivo, 092-9090. Te quedaron espectacular. Pueden escribirnos. Y recordarles también que las recetas están todas en el Instagram, bastadechotara.uy. Ahí tienen esta y todas las recetas. Ahí está bien el pan, señor camarógrafo. ¿Está bien ahí el pan? Mirá. ¿El otro también? ¿Hacen lo mismo? Por supuesto. Después me preguntan si me gusta gasajar a la gente. ¿Te das cuenta que sí, que me gusta? Me gusta, la paso bien. ¿A la gente y a nosotros? Sí, sí, tienen razón. Y a los camarógrafos también. ¿Pero que no son gente? No. Ah, bueno. Se está por ver. Me gusta gasajar a la gente, a los clientes y a los camarógrafos. Excelente, entonces. La verdad que sí, esto tiene tremenda pinta. Ahí vamos. Claro, está muy bueno, haces eso antes de preparar el sándwich. Claro, ¿qué le ponemos? ¿Chimmy o lechuguita abajo? La lechuguita abajo siempre te aguanta todo lo que la salsita, viste, que se te va a caer. Perfecto. Todo. Tomate. Clásico, hasta ahí clásico. Muy bien. Chimichurri. Diga, Freddy, mande chimmy, lollita. Qué rico. Échele, dice. Ahí, este va al carrito. Mirá vos. Este es de lo que va al carrito y le dice, ponele todo. Ponle todo, dice. Todo. Todo. Ahí. Ahí. Bien. Acá tenemos una ensaladita con repollo y zanahoria. Un poquito de mayonesa también va para ahí. Espectacular. El toque fresquito, la lechuga. Tremenda pinta, ¿eh? Oh, impresionante. Va, 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 va tomando altura. Lo cerramos a ver con altura como Rosalía. Vamos a una pausa. Vale, dale, me gusta. Perfecto, nos vamos a una tanda cortita y ya regresamos con Basta de Chátara para ver el final de este plato delicioso. Mándanos un mensajito y contanos de tu lado qué vas a comer hoy. ¿Qué tal todo? Bueno, muy bien, Emi, ya estamos cerrando. Si la tecnología avance así de esa manera es bueno. Exactamente. Ojalá llegue pronto también para todas partes, ¿no? Porque esto obviamente es una prueba de una empresa británica. Pero bueno, esto... Y bueno, ahora falta también el sanguchito por acá, Juanpi. Perfecto, muy bien. ¿Me parece? Ahí. ¿Cómo? ¿Llego volando a la cocina? Somos propulsores, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Este es el tuyo, Freddy. Y el de Freddy, ¿qué vas a hacer para llevarlo? Ponemos así, mirá. Lo ponemos acá. Ponemos acá. ¿Qué pasó, amigo? Freddy. ¿Qué pasó, amigo? Opa. Mirá vos, lo prepara para llevar y todo. Qué completo, qué completo es el muchacho. Ahí, mirá. ¿Ves qué es el chorreo? Mirá, mirá eso. Tan completo siempre. Bien. Tomás, Freddy. Emi, cerramos. Pronto, mirá. Pronto. Mirá, un sanguchito pronto ahí. Ahí, te lo dejo quietito. ¿Vá? Ahí, mirá. Mira qué lindo. Y a este le dimos la plastadita antes de comerlo. ¿Viste, Juanpi? Como dijimos. Excelente. Ahí, una plastadita espectacular. Muy bien, esa plastadita que es fundamental. Y el de Freddy ya lo está comiendo. Y se te lo lleva a cuando papitas. Agradecer a la gente del otro lado que nos estuvo...